Texola, Clash, Navidades 2013 Dos salas, dos ambientes, un objetivo, tu diversión Texola y Clash presentan Due, la mayor fiesta del año Gogos, regalos, animación Aforo limitado, nochebuena, 15 euros Nochevieja, 15 euros Pack especial, entrada a las dos salas Cuatro copas, regalos, cotillón Nochebuena y Nochevieja por sólo 22 euros Texola y Clash, calle Pedrito Rico, Elda